a facebook y de youtube pues un cordial saludo nos encontramos de este lado por ahora nos encontramos por estas tierras oaxaqueñas aquí estamos entre los límites de veracruz y y oaxaca y nos encontramos aquí en tuxtepec nos encontramos aquí en el patio y bueno hoy quiero saludar a todos los amos del camino y a toda la bandísima que recorre las diferentes carreteras del país y sur frontera norte y sur y hoy nos encontramos aquí pues a unos camaradas como siempre ya saben y nos encontramos a un amo del camino que bueno tiene bastantes pero bastantísimos años recorriendo todos los rincones de esta nuestra república mexicana y que mejor que pues presentarse los tenemos aquí a mi canal el pastor como estas carnal pues bien señor buenas tardes saludos a todos aquí echándole ganas al laboral esperando como dijo aquí el señor stalin la carrilita y pues aquí estamos aquí un ratito de cotorreo y pensamos en toda la gente para mandar saludos sí señor stalin claro este quiero enviar saludos a mi gente que se encuentra en la comarca lagunera a mi hija que está en carolina el sur a la otra que está en torreón y el otro que está en torreón a la familia completa del stalin del santanerito ellos originarios de la capital del país verdad aquí estamos esperando la carga para lanzarse ellos van para para chetumal y yo voy para el norte para torreón así es que espero que nos estén viendo y pues a seguirle dando con cuidado al momento le paso aquí a al señor stalin bueno pues ya oyeron ustedes claro que si ya oyeron a las palabras de mi canal el pastor y bueno saludando a toda su familia ya de que lado del otro lado de la frontera de méxico estados unidos y bueno ya vieron saludos a toda la bandísima de carolina del norte un abrazo para toda la banda y bueno de este lado tenemos a pues a otro personaje a su compañero medio de trabajo laborando aquí de este lado en en el cuatro mil donde nos encontramos y nos encontramos anoche aquí y bueno que presentarles mejor a mi carnal mi carnal Sosa alias el santanerito ¿cómo estás carnal? pásate para acá ¿cómo estás? ¿quieres saludar a alguien carnal? ¿cómo estás manito? bien 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 gracias a Dios es un saludo para toda la familia un saludo en especial para mi esposa mis hijas y los amigos de transportes monterrey de pilgrims de sem carga express este no bueno en especial para mi amigo mi canal Pastor mi canal Pastor Stanley muchas gracias por permitirme tu micrófono un momento para hablar y mandar saludos para toda la familia y es un gusto estar contigo claro gracias pues se oyeron ustedes estamos aquí cotorreando echando música karaoke la guitarra pero pues la pinche guitarra otra vez se le rompió una cuerda como siempre pero hoy vamos a dedicarles una melodía para toda para toda la bandísima para toda la bandísima en especial a los amos del camino y quiero que que escuchen esta melodía se las dedico con todo cariño a toda mi gente bendiciones un abrazo y bueno espero espero que sea de su completo agrado esta melodía ¿verdad? una hermosa melodía para todos mis amos del camino saludos a todos cada día por la carretera noche y madrugada entera y mi amor aumenta más porque pienso en ella en el camino me imagino su cariño y todo el bien que ella me da la nostalgia viene a hablar conmigo con la radio y yo consigo espantar la soledad voy de día un poco más veloz de noche prendo los varoles para iluminar la soledad voy corriendo en busca de ella corazón tan disparado pero yo voy con cuidado no me arriesgo a ir marcha suelta yo sé siempre en esa carretera al volante pienso en ella ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella ya rodé por mi país entero como todo camionero tuve lluvia y cerrazón cuando llueve el limpiador desliza va y viene en el parabrisas late igual mi corazón loco por lo dulce de su beso miro lleno y de deseo su retrato en el panel es en el calor de su abrazo que me olvido del cansancio y me abastezco de su piel yo sé voy corriendo en busca de ella corazón tan disparado pero yo voy con cuidado no me arriesgo y marcha suelta yo sé siempre en esa carretera al volante pienso en ella ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella y un saludo para toda la banda todos mis amos del camino un abrazo un abrazo chao saludos a toda la banda toda la banda chao chao chao